Este martes, desde muy temprana hora, se realizó la colocación de la señalización que formará parte del par vial, una medida que se espera favorezca en el flujo vehicular, evitando el caos y el congestionamiento vial durante este periodo vacacional. En la glorieta que se ubica sobre la avenida Rafael Buelna para girar a la avenida Camarón Sábalo, se pudo observar a personal de alumbrado público realizando la instalación de los señalamientos, ya que a partir de hoy a la medianoche hasta el 27 de marzo se estará implementando esta medida. El par vial iniciará donde se unen las avenidas Rafael Buelna y del Mar con la avenida Camarón Sábalo y concluirá en el Paseo del Atlántico. Con dicho par vial, los carriles que normalmente conducen de sur a norte y los de norte a sur se habilitarán para que los automovilistas nada más transiten de sur a norte. En total serán instalados 150 señalamientos, 16 de ellos colgados en los semáforos y se contará con siete vías alternas a la zona dorada, avenidas como Rafael Buelna, Lomas de Mazatlán, Gaviotas, Gabriel Ruiz, Avenida Tiburón, así como algunas que cruzan por el fraccionamiento del CID. También se contará con la que cruza por los campos de golf de la avenida Sábalo Cerritos a la avenida Doctor Carlos Canseco, casi frente al centro de convenciones, entre otras. Se recomienda a los turistas hospedados en la zona dorada que desde el punto donde inicia el par vial tomen el carril izquierdo para llegar con facilidad a sus centros de hospedaje, ya que el 95% de los hoteles dentro del par vial están ubicados del lado del mar.